¡Suscríbete al canal! Don Adán va estirando dos cuerpos de ventaja, su ubicación de número 7, El Lunar. Tercera ubicación para el número 4, Godunov. En la cuarta ubicación se viene desempeñando por el flanco de la pista. El competidor número 11, Crony Slot. A la cabeza gana terreno en busca del opuesto vanguardia número 1, Gran Soñador. Los primeros 400 lo pasaron en 24 segundos con 83 centésimas. Y adelante el que enseña el camino es el número 7, El Lunar. Estira cuerpo de ventaja su ubicación del competidor número 4, Godunov. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los primeros 800. Comienzan a volcar el codo y pisan el tiro derecho final. Faltando 300 metros para el disco, el puntero es el número 7, El Lunar. Va corriendo con medio cuerpo de ventaja su ubicación del competidor número 8, Overtable. Que sale resueltamente en busca del opuesto vanguardia. A la tercera ubicación, al número 5, Cat Paddy. Los competidores enfrentan los últimos. Si el metro pasa por fuera, el 5, Cat Paddy. Estira ventajas apreciables. ¡Y cruzaron el disco! ¡Gracias! Gracias por ver el video.